Muy buenas a todos chavales y bienvenidos a un nuevo vídeo, estamos de vuelta en el canal, estamos de vuelta en un nuevo vídeo de Skatefront Tarkov de noticias, un vídeo casi de emergencia porque hay una noticia muy importante que tratar en el día de hoy, siempre pasa lo mismo, tengo vídeos preparados y de golpe, zasca, viene Tarkov y me dice no, hoy tienes que subir otra cosa. Chicos, lo tienes de fondo, pero antes, como siempre, Discord de la comunidad en la descripción, un Discord de más de mil personas en las que estamos ahí diariamente hablando, jugando, ayudándonos entre nosotros, exponiendo dudas, ideas, pasándonos los tuits, etc. Aparte chicos, tuits mío propio en la descripción, pasaros también porque de cara al nuevo Wipe vamos a estar ahí todos los días, subiendo de nivel, haciendo misiones e intentando ayudar a todo el mundo que lo necesite. Dicho todo esto, vamos a empezar, que quiero ser escueto en el día de hoy. Por cierto, feliz fin de semana a todos, que estamos ya a sábado. Chicos, ayer por la tarde, Skifron Tarkov, a través de su cuenta oficial de Twitter, anunció un nuevo Tarkov TV Live para el día 19 de julio, es decir, este miércoles a las 5 y media hora de Moscú, que para el que no lo sepa, es una hora menos que en España, 6 y media hora de Madrid y 12 y media hora de Nueva York, ¿vale? ¿Qué es esto que vamos a esperar? Un Tarkov TV Live, chicos, es un podcast que suele durar una hora y pico, creada directamente por los desarrolladores en los cuales exponen y explican todas las novedades. En el caso, ellos dicen que en este podcast que viene el miércoles se van a centrar en el trabajo que ahora mismo están haciendo y en los planes de futuro que tienen, ¿vale? Suelen ser eventos muy importantes en lo que es el tema de Tarkov y suelen ser eventos en los que enseñan muchas cosas y hablan muy profundamente de contenido y de nuevos cambios, ¿vale? Entonces, dicho esto, que sepáis que este miércoles es posible que tengamos fecha de wipe, es posible, ¿vale? Ahora vamos a tratar un poquito lo que espero. Lo que es clarísimo y lo que es seguro es que vamos a tener un montón de información nueva. Nos van a enseñar cosas, nos van a explicar cosas, nos van a dar detalles. En el último, que fue creo que a finales de febrero, principios de marzo, si no recuerdo mal, enseñaron Tarkov Arena ya durante bastante rato. Enseñaron capturas de la ampliación de streets. Hablaron de la mejora de sonido, hablaron de estos parches que han venido ahora, del de sync, de los FPS, de la mejora de rendimiento, de la mejora de RAM. Todo eso lo anunciaron y lo hablaron en marzo, febrero. Por lo tanto, un Tarkov TV nos expone siempre a 3, 4, 5, 6 meses vista. Pero es muy posible que en las fechas en las que estamos, que es 15 de julio, que casualmente hoy acaba el torneo, que también hay drops y tal, y que el 19 es algo muy cercano, podrían haberlo anunciado para de aquí dos semanas o para el fin de que viene, incluso el viernes, es muy posible que anuncien fechas de un parche que venga con un wipe o directamente de wipe, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que yo espero para este Tarkov TV Live de este miércoles? Mira, yo lo que espero, o lo que yo creo que tienen que enseñar es la ampliación de streets, súper importante que la enseñen, y todo el contenido relacionado, como el boss nuevo, el BTR, todo eso, ¿vale? Que enseñen un roadmap, sobre todo una hoja de ruta nueva, que vayan a cumplir, por cierto, ¿vale? Pero igual que hicieron en marzo o febrero, que te enseñen un roadmap, ¿no? De lo que van a ir haciendo y tal. Que enseñen un roadmap y que los pongan a la gente, que la gente sepa un poco los próximos 6, 8 meses que es lo que van a meter, ¿vale? Y sobre todo que enseñen mucho, mucho contenido nuevo. Lo que quiero ver es contenido nuevo, aparte de que digan los bugs que van a arreglar, que me enseñen cosas nuevas, que me enseñen armas en funcionamiento, que me enseñen la ampliación de streets, nuevos bosses, que enseñen cositas, ¿vale? Y sobre todo, por favor, que den ya fecha de wipe, ¿vale? Pero bueno, si no la dan, entiendo que no tiene que quedar mucho, porque ya estamos viendo este tipo de movimientos y esto no... O sea, quiero decir, un Dark of TV en pleno julio, así por la cara, pues a lo mejor no tiene mucho sentido si no lo acompañas, pues eso. De decir, oye chicos, la semana que viene va a haber un parche y tal, a lo mejor no te dicen que hay un wipe, pero ya sabiendo que hay un parche ya puedes un poquito hacer tus cábalas. También deciros, y esto ya es cosecha propia, que suelen wipear los jueves. Dark of TV es el miércoles. A ver, ¿podríamos encontrarnos qué dice mañana wipe? Sí, es lo que dice Pestili, ¿no? Como siempre, el que wipe es el jueves, lo ha dicho, es más, creo que lo ha dicho por aquí. Mira. ¿Podríamos encontrarnos? Sí, no lo creo, sinceramente, no creo que lo hagan así. Pero podría ser, ¿vale? Entonces, todos muy atentos al Dark of TV. Entiendo que algún emisario lo tratará en español, no sé quién será, si será Mr. Chavito, no sé quién será, sea quien sea, os lo pondré en la comunidad con su Twitch para que vayáis a verlo en español por si queréis tenerlo traducido. Y a toro pasado lo haré, digamos, haremos unos vídeos y tal, hablando del tema. Haré vídeos explicando exactamente lo que han dicho y luego profundizando en cada cosa, ¿vale? Como siempre, que hay un Dark of TV, luego, pues al día siguiente, pues habrá todos los vídeos de resumen de todo lo que ha pasado. Chicos, muchas gracias por verme, ¿vale? Muchas gracias por estar aquí un día más. Feliz fin de semana. Que tengáis un día maravilloso. Por eso, dadle a like si os ha gustado, suscribiros para estar atentos de todas estas informaciones y de todas estas cosas. Somos un canal en español que suele subir casi al instante todas las noticias de Dark of, aparte de todos los otros juegos tácticos. Muchas gracias por verme, nos vemos mañana y... Chao, chao.